Bienvenidos al canal de Fernando Javier Cous Espiritual. Hoy hablaremos de Francisco José Rivera o Kiko Rivera y veremos el aspecto de salud, una de las preguntas que me habéis hecho en estos días. Pero no salte, primero os invito a suscribiros aquí en el canal de YouTube, si no lo habías hecho antes, dando a la campanita para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos, rituales, predicciones y todas las novedades que siempre te traigo con mucho cariño y mucho respeto hacia ti. Si además estás atravesando un mal momento y no sabes por dónde tirar, te lo pongo muy fácil, mándame un WhatsApp al más 52 1 55 40 81 41 83 y te diré cómo funciono, cómo trabajo y cómo puedo ayudarte. Si además te gustó este vídeo, no dudes de regalarme un like y de compartirlo, pues para que lleguen también a estas personas que están preocupados sobre su salud. Y ahora sí, vámonos con Kiko Rivera, vamos a ver qué es lo que está pasando en su salud, ese cambio realmente de esa pérdida de kilos tan rápida, qué es lo que ha sucedido y vamos a ver si le puede traer alguna consecuencia negativa o el chico está en perfecto estado. Para los que no conozcáis, a Kiko Rivera es el hijo de Isabel Pantoja. Bueno, yo creo que a Isabel Pantoja yo creo que prácticamente todo el mundo la conoce, esta artista y cantante española que realmente yo creo que ha triunfado por todas las Américas y por todo el mundo. Venga, vamos a ver a su hijo, a este acuario. Por eso realmente a Kiko le gusta mucho el tema también de la comunicación. Es que un acuario no puede vivir sin los miedos de comunicación, sin estar que la gente te vea, que estén pendientes de ti. O sea, es una cosa que tú, si eres acuario, sabes que es así. Al igual que los Géminis, el poder de atracción que tenéis es fuertísimo. Por eso podéis llegar muy alto siempre y cuando trabajéis también duro, ¿vale? Vamos a ver cómo le va a Kiko, si realmente está enfermo, si no lo está. Siempre con respeto. Recordad que en primer lugar mis predicciones nunca están preparadas, ¿vale? Y que siempre las hago con respeto. Tanto para vosotros, tanto las personas que de alguna manera realmente trabajo en esta mesa con ellos, aunque no estén. Ya sabes que si te gustaría que habláramos sobre algún artista a tu país, pues sin comentarios, tú siempre pon cosas en comentarios, que yo siempre leo todos los comentarios, todos. A lo mejor no os llego a daros las gracias a todos, ¿vale? Pero los leo absolutamente todos y os agradezco de corazón todas las maravillosas personas que siempre me mandáis muchos mensajitos y compartís siempre mis publicaciones, ¿vale? Y sobre todo, bienvenidos también a los nuevos suscriptores. Y vamos a ver qué es lo que veo o vuestro amigo Ferbe a nivel de salud. Mira, tiene algo muy importante. Él, con de nacimiento, le veo una carta positiva, una carta de fortaleza, de seguridad, realmente de poder. Una persona que realmente nace sano, totalmente sano, con mucha fortaleza y con mucha seguridad. Eso es para él muy importante, porque realmente según nacemos, según nos va a ir realmente nuestra vida. Y a nivel realmente de salud, le marcan una carta muy positiva. Ahora, también es verdad que luego depende cómo llevemos nuestra vida, porque nosotros podemos nacer con una carta muy positiva, pero si nosotros luego nos desviamos, no nos alimentamos bien, o realmente nos pasamos o hacemos excesos, pues nuestra salud también puede debilitarse, ¿vale? Pero nace con una carta de poder. Eso es algo muy importante. Eso es lo que le va a salvar mucho de que realmente su energía vaya siempre en crecimiento. Y es una persona que realmente es muy nervioso, es muy hiperactivo. Le veo realmente moviéndose de un lado para otro sin parar. O sea, es como con mucho estrés también, ¿eh? Yo creo que es un niño que a veces ha ido muy estresado a los lugares y tiene momentos muy complicados y muy difíciles a nivel energéticos, por ese exceso de energía, de vitalidad, como si de alguna manera realmente fuera demasiado hiperactivo, ¿vale? Le veo también con muchos miedos y con muchas inseguridades. Yo creo que también realmente le ha pasado mucha soledad, muchos miedos internos y muchas preocupaciones. De hecho, realmente marcan depresiones, momentos de aislamientos, momentos duros. Incluso se meten y se mezclan el terreno sentimental con la salud, como que en algún momento que haya tenido negativo a nivel sentimental, le haya también achacado bastante en su salud o haya tenido alguna complicación también en su salud. Le veo sobre todo, le marcan mucho depresiones. Un niño que de alguna manera realmente va a tener muchísimos altibajos también de salud con respecto a ese tema. Con lo cual, su mente deberá estar tranquila y relajada y deberá de pensar también un poco más en positivo, porque a veces realmente él le veo demasiado negativo con él mismo. O sea, como que se machaca mucho, como que realmente se oceca y si algo ya lo ve oscuro, le va a costar más a él que a otras personas. Con lo cual, su mente va a tener que estar más positiva y constructiva. Es muy importante que Kiko Rivera realmente cambie un poco el chip, ¿vale? Y realmente se ponga las pilas, medite también y esté con él mismo también, queriéndose y valorándose, porque aquí marcan claramente que no se valora mucho. Entonces, se tiene que mimar, se tiene que cuidar, se tiene que respetar. Yo creo que también viene por ahí este cambio que se está produciendo, viene de por ahí, ¿vale? Momentos que a lo mejor el estar un poquito más gordito, ¿vale? O rellenito, realmente a lo mejor ha tenido esas debilidades y esas complicaciones por estar de esta manera, ¿no? Está claro que sí, bueno, es hijo de Isabel Pantoja, ¿vale? Pero él es Kiko Rivera, no es Isabel Pantoja. Entonces, habrá también mucha gente también que se haya podido aprovechar de él y acercar por quién es. No porque en un momento determinado a lo mejor hayan sentido una atracción. Yo creo que él realmente ya se está preparando, que es justo lo que te estaba diciendo, su mente para que realmente diga, bueno, pues si me quieren ahora, que me quieran así, como soy yo, con mi físico, como que realmente me cuido, como que realmente él quiere un cambio. Él se está produciendo un cambio y muy interesante y muy importante. No lo veo de riesgo, no lo veo negativo, lo veo como algo positivo, constructivo, como que él quiere cambiar. O sea, él ya pedía esto a gritos porque él ya no se sentía a gusto con él mismo, como que realmente había bajado tanto su nivel de sentimientos por él mismo que realmente por eso estaba cayendo en esos momentos de depresión. Hoy en día ese cambio, que sepáis todos vosotros, que va a ser un cambio positivo siempre y cuando él esté centrado también y siga una vida también tranquila, sin esos excesos y sin tanta energía negativa que había eso de alrededor. Parece como que ahora su energía está muy limpia, no le veo gente tan malvibrosa, ni gente como que realmente se está aprovechando de él. Presiento que también se ha aislado y presiento que realmente ha tenido como muchos cortes de personas, como que él ha hecho una limpia general. Al mismo tiempo que ha hecho esa limpia general, él ha querido limpiar su organismo y realmente empezar a cuidarse. Lo veo por buen momento, lo veo un momento de tranquilidad, de paz interior, de que realmente empieza como a querer estar equilibrado. Va a tener un momento ahí un poquito, pues a lo mejor en dos, tres meses, que ciertos altibajos, o alguna situación que puede ser a su alrededor que le cree un poquito de cierta inseguridad, pero va a ser temporal. Yo creo que el nuevo cambio le va a venir muy bien, le va a beneficiar, le va a dar más ganas de trabajar y de hacer cosas nuevas, de proyectos nuevos. No descarto, incluso aunque estamos hablando realmente ahora mismo, a nivel de salud, se mezcla también algo de trabajo. No descarto que a lo mejor este 2018 alguna compañía o alguna televisora, alguna productora, le hagan algún tipo de propuesta, incluso a lo mejor en una nueva película o en una nueva serie. Seguramente antes de que finalice realmente ese 2018 sepamos algo derivado también con alguna propuesta de trabajo muy interesante en cine o relacionado con el tema de los medios de comunicación y televisión. Con lo cual realmente yo le veo bien, le veo positivo, le veo en un momento que camina hacia adelante, le veo más seguro y esa seguridad y esa tranquilidad es lo que le va a dar a él el momentazo para que siga hacia adelante. Es una predicción que estamos haciendo hoy día 20 de junio del 2018 para todos vosotros, siempre con cariño y con respeto. Recuerda eso siempre, ¿vale? Te pueden gustar más las predicciones, te pueden gustar menos, pero yo tengo que ser siempre objetivo para que realmente, bueno, pues, yo pueda dar siempre lo mejor de mí. Con lo cual, ¿animemos a Kiko? Pues sí, hay que animar a Kiko, hay que darle esa positividad, hay que darle esa buena vibra para que realmente él siga su camino, siga esa evolución y fíjate el Papa que realmente le están poniendo ahí como ¡pum! Si Papá, estable, tranquilidad, absoluta, la siga manteniendo y que realmente él pueda seguir hacia adelante y pueda triunfar. Será un año muy positivo para él, quitando septiembre, octubre, esos dos meses por alguna causa, alguna cosita ahí, que es lo único que realmente tenga que tranquilizarse. De esta manera, os dais cuenta de que va a tirar hacia adelante y que luego, bueno, finalice el año muy bien y algo muy interesante y muy importante con alguna propuesta de trabajo le va a llegar antes de que finalice este 2018. Bueno, yo espero que esta predicción realmente a todos vosotros os haya gustado. Si ha sido así realmente, bueno, pues, puñito arriba, a compartir, por favor, pues para todas las personas que me habéis preguntado le llegue esta predicción y que realmente si estás atravesando un mal momento, no lo dudes, mándame un WhatsApp al más 52 1 55 40 81 41 83 y te diré cómo funciono, cómo trabajo y cómo puedo ayudarte. Desde aquí realmente, bueno, pues me despido con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto para todos vosotros y recordad también que he subido nuevas predicciones, nuevos vídeos que podéis cotillear, podéis entrar dentro a ver todas las novedades porque a lo mejor a veces que las notificaciones no te están llegando, así que no te pedas nada, busca, métete en vídeos y busca todas las novedades que te he traído. Te mando muchos abrazos de luz, muchas bendiciones y os espero a todos en el siguiente vídeo con tu amigo Fernando Javier Cous, espiritual.